Ezequiel, si nosotros tres queremos escalar una montaña, ¿a cuál nos llevas? A Juli. No, no, ya sabemos que le querés dar a Juli, ¿tá eso está claro? No, no, no. La que más preparada está. A Quero me parece que es la que más físicamente... Un rayón. Eso sí, pero miráte. La pregunta es la otra. Vamos los tres, ¿a qué montaña nos llevas, Jeropa? Ah, ahí vamos al... No, al Tres Picos, en el sur de la provincia de Guadalajara. Buenos Aires. Ah, ok. Ahí va, algo bajito. Algo bajito y fácil. Claro. Claro, por eso. Para Tres Giles. Un corralón, los lleva, los hace subir una motelita y... Nos quedamos ahí un ratito y ya está, disfrutamos de un azadazo. Claro, ¿y vivís bien de esto, Ezequiel? Bueno, sí, ahora estamos en plena temporada, así que sí. No como Naftalina y Alcanfor, pero... Claro, no como Naftalina y Alcanfor, sí, pero bueno. La próxima guía, ¿cuál es? La próxima, justamente, nos vamos a Catamarca. Ahí, al volcán San Francisco. ¿Cuándo? En febrero, el feriado largo. Ah, falta. ¿Lo ya notamos? ¿Y cómo sabés que el volcán está inactivo, pero...? Sí. No, no, está inactivo. Se despierta un gigante, ¿no? Pero pará, ¿pasaste algún momento de zozobra que te hace estar en el canchero? Sí, o de fa falta. No, no, no. Sí, no, una vez en Perú me agarró un terremoto justo al invierno, antes de la pandemia y miedo. Miedo, claro. ¿Y ahora estabas arriba, de la montaña, abajo, subiendo? En el campo base, sí. Ah. Ahí al correr. Bien. No, no hay que correr en el terremoto. ¿En el terremoto? Hay que tenerse al piso. Estábamos justo en la carpa durmiendo y nos despertó el terremoto, así que no. ¿Y qué hiciste ahí? Salí de la carpa como pude y nos quedamos ahí hasta que pasó el temblor. Qué vida, ¿no? Como dijo Soda Estéreo. Como dice, sí. Ezequiel, sos un gran tipo, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Seba, ¿puedo pasar el Instagram? No. Sí. Sí, sí. Dale. Sí, dale. Suri Expediciones. Suri con S, con Z, con qué. Con S, Suri Expediciones, así como suena. Muchas gracias, chicos. Abrazo. Te escucho siempre, muy bueno programa. Muy bueno programa. ¿O la tose siempre en el mismo momento del programa o me parece a mí? Sí. Y después, no me gusta, Julieta, cuando sos soberbia. ¿Por qué? Ella es soberbia. ¿Por qué? Es soberbia, pero cuando potencia esa soberbia. ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? A ver. Y el chabón se te regaló, por lo menos decía un gracias. No, no, no. No se me regaló, se equivocó porque te expresaste mal. No, no, no. Si ahí en ese momento le decíamos que no es un mate, decía, hijo. Sí, hijo. ¿Qué día cumple ese año, che? ¿Qué día? No, no, ¿qué día cumple ese año? Ah, joder. Y la verdad es que lo hagas como diciendo, tengo miles, no me importa. No. No es linda la actitud. La verdad es muy feo. Muy feo que digas eso. Sí, es fea la actitud. Muy, muy feo de tu parte.